¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Hoy es jueves 25 de julio del 2013 y aquí está el bloque informativo del periódico Cuarto Poder. El sistema municipal de agua potable y alcantarillado sufre hoy una de las peores circunstancias, no solamente financieras, sino también operativa y de consecución de su meta más importante. Cumplir con el derecho inalienable de dotar del vital líquido a la población tuxtleca, así lo dijo Samuel Toledo Córdoba Toledo, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. De esta forma, iniciaron los trabajos del Foro de Consulta Ciudadana para explicar a la población capitalina la situación en la que se encuentra el sistema de aguas de Tuxtla y el porqué de su eventual concesión de su administración a una empresa privada mediante el proyecto Mejora Integral de Gestión. Un promedio de $1.000 tendrá que gastar cada padre de familia de preescolar, $450 en primaria y más de $1.200 de secundaria para comprar los artículos para el ciclo escolar 2013-2014, tomando en cuenta solo las marcas más económicas y el descuento del 10% que la mayoría de las papelerías aplican dentro de la promoción del regreso a clases. En agosto, los gastos por el inicio de clases superan a los principales periodos vacacionales de Semana Santa y de Año Nuevo, además de que el 44% de los padres adquieren deudas en casas de empeño para cubrir los gastos de la temporada. Instalar de manera urgente un Comité Municipal contra la Violencia a la Mujer fue la petición del secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, a los presidentes municipales. Los datos demuestran a Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y Ocozingo, entre los 10 municipios que la violencia está presente. En la zona indígena es donde hay que trabajar con mayor fuerza. La indicación fue pedirles que a la brevedad posible instalen en su ayuntamiento este comité, indudablemente que en algunos municipios estará la Fiscalía, el Ministerio Público, el DIF municipal, la Comisión de la Mujer o la presidenta de la Comisión en los Cabildos, integrando este gran comité. El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la primera entrega de iniciativas de ocupación por cuenta propia con una inversión de más de 2.600.000 pesos en beneficio de 156 personas emprendedoras de 56 municipios de la entidad. El objetivo de esta entrega es incentivar la generación o consolidación de empleos mediante la creación o fortalecimiento de iniciativas de ocupación rentable por cuenta propia, buscando en el mediano y largo plazo, encadenamientos productivos integrales apoyados con herramientas, equipo y maquinaria. Gracias por ver el video.